Otros señores que están celebrando es Los Leones, esta película que ayer dieron la rueda de prensa con la segunda parte de este proyecto, bueno pues va a llegar a más de 20 países y también este 31 de octubre llegará por fin a Netflix. Así que ya ustedes saben, tendrán la oportunidad de disfrutar de este proyecto cinematográfico de Los Leones, es un gran elenco, ahí lo estuvimos viendo en el día de ayer en la rueda de prensa del nuevo proyecto de la segunda parte de la película. Claro, me imagino que obviamente con esta gran noticia que trasciende esta película de origen dominicano, vamos a decirlo así, por su director obviamente, Fran Peroso, que ha ido escalando peldaño a peldaño en el ámbito del cine de la República Dominicana.